Con el piso celestial Con el piso celestial Con el piso bien Me gusta que soñar Como se nos vivía Es que en realidad Vole el mundo a girar Socorro Despierta la marcha Vivo de ti Despierta despierta Más que fin Despierta la marcha Vivo de ti Busca su gracia Solo tienes que mirar Que el amor es lo que vale Que el sol para todos sale Somos tus guardianes Que me quedan más emocionables Que se acerda por el sol Y con la que te da Si me perdo para empezar Despertar en ti la magia es la vida Mi opinión con el no especial Si no tienes que mirar Ni cada uno de los que quieres Se acerda por el sol La una de las veces que quieres Que te da Cuando te nos pones O oh 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 Que se acerda por el sol Que se acerda por el sol Que te acerda por el sol Que te acerda por el sol Estaba con el sol Esas las cosas que me quitan Bueno, ahora sí llegó al final. Familias, no tenemos palabras de docentes para agradecerles esto que hicieron. Realmente espectacular, hermoso, antecino de Medellín. Realmente fue un regalo de cierre de años a los chicos, increíble. Muchísimas gracias a todos. Si vamos haciendo esto, que esto no me caiga, ya lleva cuatro años, ¿no se nos cuentan? Perdieron las cuentas ya que vienen haciendo esto los papás, pero realmente queremos que no me caiga a San Soledad y a los problemas de organización, lo que tenemos, que esto no me caiga porque es el monstruo. Muchísimas gracias, lo felicitamos de todos los años, y el corazón de la gente. ¿Qué son los papás? Una cosita masiva, antes de terminar, es que nos pasemos siempre en todos los actos, darle gracias a la víctima niña, a nuestra patrona, por habernos brindado un año tranquilo, sin mayores complicaciones, un año donde esto viva bien, donde los chicos aprendieron muchísimo, un año que realmente salió impecable. Entonces vamos a darle gracias a ella, ¿sí? Nos ponemos a ver los chicos que nos ayudan, manito derecha, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y le decimos a la Virgencita, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Virgen niña, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Virgen, del Espíritu Santo, amén. Muchísimas gracias a todos. No me voy a hacer feliz de fiesta, porque todavía nos seguimos viendo un trecho más largo. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Felicitaciones. Gracias.